Neumonía Cuando hablamos de neumonía nos asustamos y mucho más si se trata de nuestros hijos. Pero sabemos cuáles son los signos de alarma, cuáles son los síntomas. ¿Te interesó? Escucha. La neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que se caracteriza porque hay inflamación e infección dentro del parénchima o dentro del tejido pulmonar. La neumonía en los niños es una enfermedad o una entidad bastante frecuente. Si nosotros revisamos la estadística del Ministerio para el Poder Popular para la Salud, vemos cómo en niños menores de 7 años hay la mayor incidencia de esta patología y específicamente con un pico en menores de un año, que es el grupo etario donde más frecuentemente vamos a ver las neumonías. La neumonía realmente no se contagia. Usualmente un paciente para tener una neumonía tiene que haber tenido un proceso respiratorio superior como un catarro, una gripe o un resfriado común. Como consecuencia de esto, hace una complicación que es en una neumonía, que puede ser una neumonía viral o una neumonía bacteriana. Una gripe se puede transformar en neumonía cuando nosotros por las vías respiratorias, bien sea por la nariz o por la boca, inhalamos los virus, los virus responsables de resfriado, de catarro, por ejemplo el virus de la influenza. Estos virus pasan al tejido pulmonar y cuando llegan al parénchima pulmonar producen daño a nivel de células, a nivel de tejido, con respuesta inflamatoria, con daño y muerte celular. Esta muerte celular se perpetúa con algunas sustancias que son inflamatorias y hace inflamación y posteriormente infección del pulmón. Los síntomas de la neumonía son básicamente fiebre de difícil manejo, hay tos, hay dificultad respiratoria, puede haber lo que llamamos aleteo nasal, puede estar el paciente taquicárdico, puede tener dolor torácico, dolor en el pecho, dolor abdominal y dolor de cabeza. Una de las cosas que debemos evitar cuando nuestros hijos tienen neumonía, por supuesto es un niño que debe estar de reposo en el hogar, no debe ir a la guardería, al preescolar, hay que mantenerlos bien abrigados, hay que garantizar que este niño esté bien hidratado, hay que procurar que cumpla el tratamiento con antibiótico de manera adecuada para garantizar la mejoría clínica. Por ejemplo, antitusígenos y los antihistamínicos son muy importantes no prescribirlos cuando los pacientes tienen neumonía. Como recomendación final, tenemos que garantizar que nuestros niños tengan sus esquemas de inmunizaciones completos, contamos con vacunas como vacuna de neumococo, hemófilo y vacuna de la gripe, nos ayudan a luchar contra patógenos productores de neumonía y que las madres conozcan cuáles son los síntomas y las complicaciones para que pueda consultar a tiempo su pediatra. El lavado de las manos es vital para prevenir la neumonía y miles de otras enfermedades. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.